Bueno, pues aquí están unos mexicanos que hasta están haciendo una serie muy exitosa. A ver ahorita, a ver qué opinan de… Es que me imagino, Miguel… No, estamos igual los tres. Yo pensé que los que hacían series, se la pasaban checando, como yo a veces… Bueno, yo sí verifico mucho los otros programas de radio. No sé por qué pensaba, pero a lo mejor también se quita la inspiración, ¿verdad? Sí, sin querer, uno a veces como que puede caer en la imitación y se puede… no puede ser muy bueno. Entonces, a veces uno en estos momentos de creatividad, preferimos no ver mucho para no diferenciarnos. Es realmente fresca. Bueno, pero si usted la ha visto, usted que nos escucha, ya salió la segunda parte de esta serie American Horror Story, Acilum, ¿no? ¿Pero es Acilum? No, es Acilum. Bueno, aquí estamos tomando también clases de pronunciación. Vamos a hacer una pausa. Bueno, no, con el último truco, todavía tenemos minutos porque no hablamos con Pepe. ¿Por qué no nos dices de quién fue esa voz que dijo que… Bueno, muy buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a los Ruedes Escuchasos. Hoy es miércoles de Hablemos de Cine y las personas que escucharon hablar hace un momentito son Miguel García G y Adriana Santos, que son productores de la serie Web, El Porvenir. Una serie que se produjo hace un año, que ya que regresemos del corte, pues que nos platiquen un poquito para los que nos escuchen. Dos años. Dos años ya. Ya que regresemos del corte para que nos platiquen un poquito de qué se trata, para los que nos están escuchando, entiendan más o menos cuál es la idea de esta serie y también que nos digan qué es lo que ha pasado con la primera temporada y ya viene la segunda temporada. Y para los que no la han visto, que la vean. Y para los que no la han visto, que también la visitan. Porque ahorita que estamos en el mes de… Pues es que lo bautizan como mes del terror al pobre de octubre, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene? Y está bonito el tour, ¿verdad? Está bonita la luna, las noches. Pero es mes del terror, pero en el buen sentido. Es que fíjate que una buena serie, una buena película de terror, es realmente, dices tú, qué bueno que la vi. Como, bueno, guardadas las proporciones, cuando vi El Exorcista, yo dije qué buena, o sea, qué buena película, ¿no? O cuando vi Carrie, que también es muy buena película, es una clásica, ¿no? Pero las series de terror también te llevan, te llevan, te llevan y hay pues ahí una conexión muy importante. Pero bueno, vamos a hablar de esto. No sé si ya nos tengamos que ir a corte. Ahora nos queremos ir a corte y Lupita no nos manda. ¿Ya ves? Dice que todavía nos podemos quedar aquí. Oh, pues, como dicen, ¿no? Bueno, les puedo decir un poquito la razón por la que están con nosotros. Dicen, a lo mejor los que nos escucharon, dijeron, dos años de la serie. La razón por la que están aquí con nosotros es que, a pesar de que van pasados dos años, la serie sigue haciendo ruido. Este, ha estado seleccionada en varios festivales. Ya ganó en algunos, como el de Los Ángeles, la serie web, que arrasó con los premios. Este, actualmente está en Ginebra, en el Festival de Ginebra, en el Festival de Marsella. Y, este, lo más importante es que para los que lo han seguido, obviamente ahorita nos vamos a platicar para los que no lo han seguido, para los que lo han seguido, se preguntan qué va a pasar con el porvenir de la serie, pues se continúa con la segunda temporada y se integran nuevos artistas de Tijuana, ¿no? Y productores. Y productores y productoras y todo, ¿no? Y todo. Bueno, pues entonces vamos a regresar con toda esta información. Yo, fíjate que yo estoy tratando, yo me estoy emocionando, a lo mejor Miguel me ayuda y Adriana y tú, a producir una serie, El Cadáver Desaparecido. Regresamos después de esto. Y vamos, este, vamos con Miguel García allí y Adriana, que están muy contentos. La verdad es que yo le confesaba ayer a Miguel y es algo que, pues, también confieso ante todos ustedes. Yo ayer apenas vi el primer capítulo de la serie. No lo terminé de ver porque lo estaban pasando muy temprano en la mañana. Y le decía yo a Miguel que cuando estaba viendo la escena de los dos hermanos en el auto, que van discutiendo, peleando y que pronto se les apaga el auto, me pareció muy padre la, 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 pues, me dejó en suspenso. Realmente dije yo, ¿qué va a pasar, no? Y dije, es un inicio que realmente logra eso. Hay muchas películas que te dicen que hay suspenso y para nada, hasta te ríes, ¿no? Es todo predecible. Pero en todo esto que ya está tan explorado, es muy difícil. Ahora sí que encontré el hilo negro, ¿no, Miguel? Sí, es muy difícil asustar gente. Es lo más difícil asustar a la gente porque ya han visto todo, ¿no? Entonces nos queda nomás que usar la misma fórmula, pero pintarlo de diferente manera, ¿no? O cambiarle poquito el escenario. Pero los asustos ya prácticamente ya la gente ya ha visto todo, ¿no? Ya es muy difícil asustar. Es muy difícil sorprender a Adriana. Sí, bueno, de hecho los géneros más difíciles de hacer del cine siempre se ha dicho que es la comedia y el terror. Porque también es bien difícil hacer reír a una persona. Un pueblo básicamente que está siendo atacado por cosas extrañas. Se están desapareciendo personas, hay un asesinato. Y entonces este pueblo que no tiene los adelantos tecnológicos para resolver estos crímenes o este suspenso, pues ahora sí, con lo que puede, trata de resolver. Y eso es algo de lo interesante de la historia, ¿no? Aparte, pues en la historia vemos personajes interesantes que nos llaman la atención, ¿no? Pero básicamente es eso. El guión del Porvenir, ¿quién lo escribió? Lo escribió Manuel Alejandro Anel, que es el director, y yo. Ah, entre los dos. Entre los dos escribimos. Entonces, lo empezamos a escribir desde el 2010. Empezamos a escribirlo y empezamos a grabarlo por pedazos. Son siete episodios. La serie web consta, la primera temporada consta de siete episodios y lo íbamos grabando casi episodio por episodio. Y como íbamos pudiendo. Entonces duramos todo un año grabando los siete episodios. Sí, pues es un trabajar. Es como armar un rompecabezas, ¿no? Sí. Y un rompecabezas, pues, de piezas que son bastante irregulares a veces. Pues de eso era uno de los grandes retos, pues, que a veces los actores, como pasaba mucho tiempo, perdían el hilo del personaje. Pues a veces les teníamos que enseñar las grabaciones anteriores para que otra vez ellos entendieran de qué se trataba y su personaje cómo era. A veces también, pues, a veces el cabello les crecía, la barba, y teníamos que andar tratando de... Para que volvieran a quedar exactamente igual. Sí. O subían de peso, ¿no? Subían de peso, bajaban, y así andábamos. O ya teníamos otros compromisos y teníamos que andar buscando la manera de trabajar con ellos. Estabas escuchando la banda sonora, ¿verdad? Sí, estábamos escuchando parte de la banda sonora. Está muy padre. Ah, pues, es hecha por Guillermo Morán Arreola. También exclusivamente para la SEL. Sí, él la escribió originalmente para la... Está muy padre, ¿eh? A ver, súbele tanto, Lupita. Está muy padre. Me gusta. Muy padre está. Sí. Vamos a la banda sonora. Desde ayer también te iba a decir eso y se me pasó. Y a ver, ¿cuál te metió? Pues a Adriana también, que es parte de la... Bueno, fue ella asistente de dirección, si no me equivoco. En la primera temporada. Hoy es productora. Digo, ¿dónde podemos ver la serie ahorita para la persona, la gente que nos está escuchando? Antes de iniciar con la segunda temporada. Pueden visitar el sitio de elporvenirlaserie.com. Ahí es donde van a encontrar todos los episodios, desde el primero hasta el... Siete. 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 Y pues estaría bueno también que nos enviaran algunas sugerencias o recomendaciones que les gustaría ver, ¿no? A lo mejor de la segunda. Sé que la segunda temporada ya está escrita, pero también nosotros podamos contemplar esas sugerencias. También en YouTube, también se entran a YouTube, le ponen elporvenirlaserie y pues nos pueden encontrar también en Twitter y en Facebook. Ahí en Facebook elporvenirlaserie y en Twitter elporvenirlaserie. Y ahorita que mencionan de las personas que están involucradas, de verdad, ya estás involucrada tú también Adriana, ¿quiénes pueden decir de los que estuvieron ya participando? ¿Quiénes van a participar en la segunda temporada? O sea, ¿quién se integra ahora a la segunda temporada después de los que ya estaban? Bueno, pues entrarían como otros dos productores, que es Maquila Project, que es una casa productora de aquí de Tijuana, de la cual pues allí se sintió con mucha confianza de invitarlos al proyecto, ya que pues ellos realizan como este tipo de proyectos también. Y sumado Ricardo Sazueta, que también estuvo colaborando en la primera temporada, pero pues ahorita ya viene como con más ganas, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes una cosa? Yo me estoy imaginando todo esto del porvenir y destacado ya en todos los niveles, de hecho ya lo es, ya has tenido reconocimiento en Los Ángeles, ahora estas dos, y decir eso que pues es chauvinista o como se quiera decir regionalista, pero es decir, hecho en Tijuana, hecho en Baja California. Y hecho con las manos, ¿no? Porque pues no recibimos nada de apoyo alguno, lo hicimos nosotros como íbamos pudiendo. Sí recibimos apoyo del gobierno en cuanto nos prestaban las unidades de policía, nos a veces nos ayudaban a cerrar las calles porque pues la gente a veces quiere... Curiocear. Curiocear, ajá. Entonces, de esa manera sí recibimos el apoyo, nos prestó instalaciones, locaciones. Esta segunda temporada esperemos ya empezar a tocar puertas porque ya ahora sí ya con resultados ya podemos ir y decirles a lo mejor a la Secretaría de Turismo y decirles, ¿sabes qué? Mira, esto está pasando, cien mil gentes alrededor del mundo están viendo la serie, han visto la serie, el porvenir que ahora sí lo estamos señalando que está en el Valle de Guadalupe. Entonces, ojalá que una de nuestras metas es que el porvenir sea algo ya, una atracción turística, ¿no? En un futuro. Claro, vamos a ir a corte y regreso. Fíjate que yo fui a conocer un lugar por una película. Sí. Porque me encantó. Ahorita que regresamos, regresamos con Cuauhtémoc Ruelas y Miguel García allí y Adriana. Adelante, Cuauhtémoc. Pues sí, estábamos platicando un poquito de la primera temporada, pero ahora sí a lo que queremos saber es la segunda temporada. ¿Qué nos pueden decir la segunda temporada? Y pues todo lo que pueden decir. Pues viene con muchísimas ganas en general, ¿no? Viene con más actores, más crew o técnicos que van a trabajar y colaborar en la serie. Incluso, bueno, es algo que también hemos estado platicando referente a la música, ¿no? Ahorita estaban escuchando algo de Guillermo, pero nosotros ahorita ya queremos empezar a trabajar un soundtrack, un soundtrack de la película o de, perdón, de la serie. Sí, hemos estado en pláticas con Azul Monraz, para… Azul Monraz es la cantante de Madame Moore, Madame Moore y sus hombres, es un proyecto local. Canta muy padre. Sí, que ha tenido bastante éxito, ¿no? Localmente y creo que nacional. Entonces ahorita estamos en pláticas con ella para que nos realice el tema de la serie y hemos estado viendo también y en búsqueda de talento musical local para realizarnos todo el soundtrack. Nuestra insistencia con que sea solamente de Tijuana es por esta cuestión de demostrar que sí podemos sacar proyectos. Aquí hay el talento, existe el talento. Sí. Y pues, no sé, me gustaría que platicaras también un poquito tú de la segunda temporada. Bueno, la segunda temporada ya comenzó, ya estamos trabajando en ella, ya estamos por lo que es la preproducción y se unió para esto Maquila Project, Maquila Project que es Gaby Cortés y Alejandro Montalvo. Ellos se unieron, le dan su creatividad a esta serie y, bueno, estamos creciendo, estamos haciendo… La idea es que supere, supere la temporada 1, ¿no? La 2 tiene que superar la temporada 1, un mejor producto, un producto más internacional, que lo puedan ver en todo el mundo y, pues, esa es la idea y queremos empezar a grabar en enero y la meta es estrenar la serie, la segunda temporada, en mayo del 2013. Ya sé que se me está olvidando. Yo vi una película hace muchos años con José Alonso que hablaba de un crimen y se llamaba Hotel. Hotel está filmada en un sitio de Tlaxcala, hermosísimo, que se llama El final de la senda. Entonces, por las áreas del destino, yo fui a hacer un reportaje a Tlaxcala y empecé a describir el escenario de la película que me encantó y me dijo él, que era entonces jefe de prensa, director de comunicación social, ese lugar está aquí. Le digo, ¿en serio? Sí, está aquí en Tlaxcala, dice. Y se llama El final de la senda. Entonces, es un sitio mágico, así como entre bosques, con un lago natural muy bonito y administrado por una chilena alemana. O sea, bueno, espero que todavía viva Ingrid. Son como cabañas, pero precioso el escenario. Y por eso fui a conocer Al final de la senda, porque lo vi en la película Hotel. Pues eso es lo que nosotros esperamos también. El porvenir sí existe, existe en el Valle de Guadalupe. Tres delegaciones forman el Valle de Guadalupe, ¿no? Es el porvenir, San Antonio de las Minas y Francisco Zarco. Estamos utilizando las tres delegaciones. Estamos grabando todo ahí, tratando de usar como lugares icónicos de esa hermosa área. Entonces, sí, esperamos que un día también la gente... Ya lo están haciendo, amigos míos, ya llegan, van con su familia, ven el letreo del porvenir, y se toman fotos y me las postean. Y pues esperemos así que así sea, ¿no? Así como cuando nosotros pasamos a Ensenada y que decimos, ahí es donde se filmó el Titanic, así esperamos que un día también así digan la gente, aquí se filmó, aquí se grabó el porvenir, la serie web, ¿no? Qué bien que acabas de hacer la diferencia, porque los camarógrafos a mí me ponen unas regañadas. Es grabar. Perdón, perdón, perdón. Grabar es para tele. Sí, sí. Filmar es para cine. Aunque también en el cine ya se está grabando. Ya se está grabando con las cámaras digitales. Ya se está grabando con las cámaras digitales. Sí, pero creo que sí hay una diferenciación ahí, ¿no? Tiene que ver con el formato. Y el material con el que lo hacen, ¿no? Sí. Oye, se nos está olvidando algo muy importante, la selección que hace Álvaro Cueva. El crítico de televisión Álvaro Cueva hace una selección hace dos días, ¿lo hizo? Dos o tres días, sobre las 30 mejores series mexicanas. Y entre esas está precisamente el porvenir de la serie. Una serie que Álvaro Cueva la ha estado recomendando desde su columna Higiene Mental, que la publica en Milenio y simultáneamente en Cine Premier, para que la gente lo mencione. No sé qué puedas mencionar sobre eso. No, pues que estamos muy honrados, ¿no? Estamos muy honrados porque las series con las que estamos compartiendo ahí el espacio son series, ¿no? Desde HBO, Televisa, Azteca, Canal 11. Y pues nosotros somos los únicos ahí por internet y una serie aparte de acá, de Juana, ¿no? Y con muchos millones y miles de dólares que se invierten. Sí, en esas series. Y este esfuerzo de ustedes ha sido, pues, modesto desde el costo y con un equipo totalmente local y regional. Sí, un crew de esqueleto, bien poquita gente, pero nosotros le estamos poniendo el nombre de que es una serie web artesanal, ¿no? Entonces, porque estamos así prácticamente… Que incluso ahorita esta segunda va a seguir siendo así, pero con poquitos elementos sumados, ¿no? Más recursos, porque se une también en los efectos especiales, se le une también a Ixaya Visual. Ellos nos van a estar apoyando con los efectos especiales del monstruo, pues que… Oye, guardar las proporciones, yo estoy igual que el porvenir. ¿Por qué? Porque mira, yo aquí en Radio Fórmula somos bien poquitos, pero decimos, somos pocos pelos, pero bien peinados. Digo, comparados con los equipos que tienen a veces… Ah, pues así también pensamos nosotros. Las competencias, o sea que mi producto, lo que yo le brindo al público también es un producto hecho con mucho cariño y con poco presupuesto y poco personal, pero va. Sí, eso también, por eso es bien importante que la gente se una a nuestras páginas de Facebook, a Twitter, que nos escriba, porque si escuchamos los comentarios, si queremos hacer algo que la gente también se sienta contenta, que la vean, que la recomienden, entonces sí, únanse y que nos escriban, pues. Sí, sí estamos leyendo constantemente todos los comentarios. Muy bien, pues muchas felicidades. No, muchas gracias. Estamos a esperar con… Mira, por principio de cuentas, desde ayer te lo dije que estuviste invitado conmigo en mi programa de tele, voy a ver toda la serie, esta primera, para esperar el año que entra la segunda parte. No, y hay que esperar que la gente también lo haga, www.elporvenirolaserie.com y ahí están los siete… A ver si me dan permiso también de, pues aquí desde esta cabina, mandarle toda la buena vibra a Manuel Alejandro, que ahorita va en camino a Francia, va al Festival de Marsella, donde son las 23 mejores series web del mundo y México, somos los únicos representando México y la selección de Marsella escogió nuestra serie para que compitiera y pues ahorita va Manuel Alejandro, que es el director, va al Festival de Marsella. Fíjate qué orgullo, o sea, seleccionadas contra cuántas series se pueden hacer en el mundo, ¿verdad? Y seleccionan esta serie hecha en Baja California. No, y falta otro, el de Ginebra. Ginebra, sí, el próximo mes estamos compitiendo con otras series web que son ya de mucho dinero en Ginebra, Suiza, ¿no? Entonces nos sentimos muy halagados por estar ahí. Pues nosotros más, nosotros más, porque además es cierto, o sea, el esfuerzo que se hace con pasión y con cariño da buenos resultados, ¿verdad? No, muchas gracias, gracias por el espacio también. Pues estamos en contacto, esperemos que nos compartan las buenas noticias de Marsella y de Ginebra. Sí, aquí estaremos y estaremos, espero que también nos inviten antes del estreno, antes de mayo para hacer el lanzamiento de nuestra segunda temporada. Felicidades y ya nos vamos a tener que ir a corte. Sí, nos vamos a corte.